¡Presentamos a Steven Rey, el protagonista, junto a los lobitos de la cumbia! Pues si siéntate, tranquilízate, al fin que estás aquí, ¿qué más te da? ¡Ahí! 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 ¡Y esta es una! ¡Privicia! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Este la mire! ¡Carlita Siguera! ¡Y la gente sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Privicia! ¡La cita! ¡La cita! Pues siéntate, tranquilízate, al fin que estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, un amante improvisado, misterioso, apasionado De una cita, en ese orden Pero de ahora yo no pago la luz, un izate Llame el amor, ¿cómo lo haces con estos amantes? Te juro que hoy, que es la última vez que hay amor de la gente Que me dañás Y fueron mis manos, las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron atrapa En mi corazón, se lloran de pena por lo dejo Pero te dejo y me marco ¡Adiós, quichas, quichas, quichas Los quichas, los quichas, la cita de la cita Esta es la cita, tu cita de amor ¡Ay! Les quiero matar a la gente al señor de los floranos Un salón muy especial para Gutiérrez, Filoba, Chato y Tuches Dios, fresco, marano Irritación Santa Rosa con mucho cariño Vamos a ir disfrutando, vamos a ir bocando Aquí se baila, aquí se goza, porque con la cinta, con la cinta es otra cosa. Con los locitos también. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Producciones. Steven Reb, de la protagonista. Para la propuesta. Para la catarraña de Negros. Para la bebida y cuis. Así siéntate, ríjate, al fin que estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre de la papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, a los gentes de una cinta, en ese hotel. De nada de ahora, que paga la luz un instante. Llame el amor por los de cuaresos amantes. Juro que hoy, hoy, es la última vez que te volvieron hacia aquí, que me engañan. Y con mis manos las que te escribieron la carta. Ha sido mis celos los que te pusieron a trampa. Mi corazón es que llora de pena por el terno, pero te dejé y me marchó. De nada de ahora, que paga la luz un instante. Llame el amor por los de cuaresos amantes. Te juro que hoy, es la última vez que te volvieron hacia aquí, que me engañan. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Ha sido mis celos los que te pusieron a trampa. En mi corazón es que llora de pena por el terno, pero te dejé y me marchó. Y esta es una provincia que se está yendo para... ¡Riva la cita! Un remate, armadentro, caligaliano, chocitos, de la rumpia. ¡Parenos falsitos! ¡Parenos ches! ¡Diágete la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí, saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!